No tengo culpa de lo que me pasó No tengo culpa de lo que me pasó Me entretení con los vicios Ron, mujer y la vida cara Sin entender que lo interese Se acumulaban y yo nada de pagar Me encarcelaron sin darme juicio Te voy a admitir Yo casi rompí Pero como un fénix yo renací Ahora canto a todos aquellos que no pudieron decir No tengo culpa de lo que me pasó No tengo la culpa, no No tengo culpa, no, no, no De lo que me pasó La vida es pura, de eso no hay duda No tengo culpa, no, no, no De lo que me pasó No tengo culpa, no, 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 no De lo que me pasó Sé que Dios me acompaña en lo logro y en la falla La decisión fue mía No puedo culpar a mi divino guía Aceptaré responsabilidad Por mis malas decisiones Rolaré y pediré que Dios Un día me perdone Oh, no, no, no Ah Потом No tengo culpa de lo que me pasó No tengo culpa de lo que me pasó La vida es dura, de eso no hay duda No tengo culpa de lo que me pasó Soy inocente No tengo culpa de lo que me pasó Soy inocente No tengo culpa